Se ha abierto al tráfico la calle Alfonso VIII tras cuatro días de obras tras la demolición del muro, dificultando el acceso al Colegio del Carmen y a los propios vecinos. Juan Ávila ha comparecido ante los medios para explicar la actuación motivada por la necesidad de la demolición tras una reunión mantenida con técnicos que aconsejaban tal actuación. Juan Ávila ha agradecido a los trabajadores su profesionalidad y rapidez para restablecer lo antes posible el tráfico. Convocamos una reunión de urgencia por la tarde en la que estuvo presente el concejal de urbanismo y primer teniente de alcalde, el concejal de movilidad y técnicos del ayuntamiento de diferentes servicios. Esa reunión fue presidida por mí y a partir de ahí tomamos una serie de decisiones e hicimos una programación de las diferentes actuaciones que había que hacer y también un plan de comunicación para que supiera lo que iba a ocurrir toda la ciudad y especialmente las personas que de una manera u otra se vieran más directamente afectadas. Juan Ávila explicó que una vez que se conozca el proyecto para la reconstrucción del muro, pedirá al Consorcio Ciudad de Cuenca que asuma al coste, como ya se hiciera en actuaciones parecidas. La actuación que acometimos fue de urgencia. Ese mismo día, a mediodía, tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Diputación de Cuenca y con el delegado de la Junta de Comunidades en Cuenca a efectos de plantearles que teníamos que actuar de urgencia y que posteriormente en la primera reunión de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca iba a plantear como alcalde de la ciudad y presidente de la Comisión Ejecutiva la petición de una subvención económica que nos permita pagar las obras de demolición y también cuando tengamos el proyecto de, vamos a llamarle, reconstrucción del muro. A preguntas de los periodistas, Juan Ávila avanzó los puntos a tratar en la próxima reunión que mantendrá con Mareadoro de Cospedal en Toledo. Destacó entre los puntos conocer la situación de los terrenos de Adif y asistirá a la reunión dispuesto a llegar a acuerdos de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta, acuerdos que calificó de imprescindibles.